Hola amigos, bienvenidos a esto Panmatelandia Donde hay baloncesto Y bueno Ahí hacemos Este baloncesto Lo comenzareis seguro O no Si sois Uno de mis fans Los fans del Multifugador local En nuestra consola Pues Antes hicimos un 2 contra 2 Y ya después Nuestro deporte oficial El Arc Rumble Porque ahí había objetos Y todo esto Pero cuando llegó Nintendo Switch Online Algunos dislikes Afortunadamente los voluntarios Estaban desactivados Por lo tanto No podíamos Opinar El cómo nos sentimos Gracias al Nintendo Switch Online Y bueno Y ahora todos los Los deportes Que hay Son los que Que hasta nosotros Los jugamos A veces O sea Bueno Hay deportes que los jugamos Siempre que jugamos Rocker League Antes jugamos Online Siempre Ahora es Offline Bueno Eso hasta que me suscriba Al Nintendo Switch Online Hay una prueba gratuita De 7 días Para el Nintendo Switch Online Pero he decidido Puedo Provarla Cuando sea necesario Yo los avisaré Cuando es Bien Y ahí Es cuando Y ahí es cuando Toco Y Sabemos Visturiosos Es 16 No No Bien A ver Ah Y otro Ah no Pensé que iba a haber Un milagro Como en Belga En el que Japón Antes ganaba Altero 2 Junto a Bélgica Y ya después Bélgica Ganó 3-2 O sea Madre mía Me hubiera rebentado De aquí Quiero Si lo del maracono Del 50 Ya es Ya es peor O sea Hasta se suicidaron Los aficionados Los aficionados Imagínate Los japoneses Como reciclarían Ante el milagro Belga Más vale que No Más vale que No nos hayan quitado Las vidas En el Aoki Kajara Gracias al milagro Belga Eso ya es Eso ya es De ser El niño Grata No Lo siguiente O sea Hasta un niño No es grata Deja ya De ser O sea Bueno Hablemos Lo necesito Mejor Esto es Esparta Ah no Todo es Luli Nooo Ah vale Esto sigue en el medio Casi eh Casi eh Casi O sea Antes había un milagro Que después Dejo de existir Y Y ese paso Ya Hablo de ese paso Al mismo A los del equipo Contrario Me he pegado Un susto Pensé que Se iba a dar Por fin Quitada Por fin Quitada Esto Bueno No sé No sé No sé No sé De esto Lo siguiente Noooo Si pausas esto, no siento, tengo que hacer unas cositas que no puedo decirlas. Bien, ya estoy. ¿Veis? Aquí se puede pausar. O sea, lo puede pausar uno y se... Bueno, ya sabéis. Bueno, comenzamos ya. Bien, no. Nooo. ¿Quién parece nada? A ver... ¿Quién no? Nooo. Y como meta... Se va a espada al carajo. Casi, eh. Ya sabía que no iban a meterlos al final. ¡Oh, bien! Se han dejado para atrás mismos, mira. Y me han puesto a mí para no sentirse culpables ellos. Bueno, amigos. Vamos a ver este golpe de tiempo extra. Y hala. Ganamos 2-1. Bueno. Empatamos en el 5-1-1. Después en la flor rusa. Ganamos 2-1. Bueno, amigos. Y eso es todo del buen cesto en 5 minutos. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós